Vida Vida, ¿por qué me huyes cuando voy a ti? Si en un pasado contigo compartir Lo que hoy alejas tú de mí Recuerda Aquella noche que en tus brazos me dormí Los mil suspiros que volcaste sobre mí Y te sentías tan mujer Y ahora Te tardas tal y como se te antoja Creyendo que eres tú dueña y señora De aquello que yo a ti confíe Señora Cuidado Porque creo que se equivoca Si usted quiere borrarme de su historia Con gusto Yo la complaceré Usted Usted Así Vamos Vamos Usted Y ahora, te tardas tal y como se te antoja Creyendo que eres tú, dueña y señora De aquello que yo a ti confíe Señora, cuidado porque creo que se equivoca Si usted quiere borrarme de su historia Con gusto yo la complaceré Complacidad ¡Gracias!